Estás viendo el curso básico de elaboración de cerveza de No Soy Normal Cervecería. Todos los vídeos que conforman este curso podés verlos en una lista de reproducción que te dejo el link más abajo en la descripción del vídeo. En esa lista están todos los vídeos del curso ordenados desde el primero hasta el último, podés verlos cuando quieras. También podés ver todo el curso completo y gratis en nuestra página web que también te dejamos el link en la descripción del vídeo. Empecemos con el tema de hoy. Bueno, una vez que ya tenemos el mosto trasvasado, vamos a empezar con la inoculación para que empiece la fermentación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero que nada vamos a sacar esta bolsa, vamos a tirar desinfectante y vamos a tapar bien esto. Porque lo que vamos a hacer a continuación es oxigenar un poco el mosto. Ya hablamos de que la levadura necesita azúcar, necesita nutrientes, necesita varias cosas para poder desarrollarse. Una de esas cosas es oxígeno. Entonces, lo que queremos hacer es tratar de disolver un poco, aunque sea de oxígeno, en este mosto, para que la levadura pueda consumirlo y reproducirse y fermentar de forma saludable. ¿Cómo vamos a hacer eso? Agitando el fermentador. Vamos a agitarlo así unos minutos, aunque sea dos o tres minutos. Y de esta forma vamos a disolver un poco de oxígeno. A niveles un poco más grandes, esto se puede hacer con una bomba de pecera y una piedra difusora. Y a niveles más industriales, esto se hace con tubos de oxígeno. Y directamente se le inyecta oxígeno puro al mosto. Pero, para nuestros fines, esto es más que suficiente. La cerveza nos va a quedar bien igual. Muy bien. Una vez que tengamos nuestro mosto oxigenado, el siguiente paso es inocular la levadura. Nosotros ya la tenemos afuera hace más o menos media hora, con lo cual ya está a la temperatura ambiente, que es aproximadamente la temperatura de este bidón, que debe estar a unos 25 grados más o menos. Entonces, tenemos que abrir este sobre y colocar levadura. Ustedes ya van a tener la levadura fraccionada en pequeñas bolsitas para colocar la cantidad justa. Pero yo tengo un sobre completo, así que tengo que fraccionarla. Para eso voy a usar la tijera, una cuchara y obviamente la levadura. Lo primero que voy a hacer es abrir el paquete. Antes de abrirlo, vamos a desinfectarlo. Esto también es una costumbre de casi todos los cerveceros. Y vamos a, sí, desinfectar también la tijera. Ahí va. Vamos a abrir apenas una esquina. Ahora lo que voy a hacer es desinfectar la cuchara con la que voy a medir la cantidad. Si quieren, pueden secarla con una servilleta para que la levadura no se pegue. Y para estos 5 litros más o menos de mosto, voy a usar una cucharada de levadura aproximadamente. Así que con cuidado. Vamos a colocar. Un poquito más. Ahí está. Una cucharada llenita es suficiente. Vamos a abrir. Colocamos la levadura. Y listo. Ya está colocada la levadura. Pero quedó en la parte de arriba. Va a quedar en la espuma. Así que tenemos que mezclarla un poco más. No hace falta que agitemos como recién. Esto es simplemente un poquito de agitación para mezclar un poco la levadura. Con eso ya es suficiente. Y por último, y para evitar cualquier problema, vamos a limpiar la tapa y desinfectarla. Sacamos un segundo. Aunque sea enjuagarlo un poco, porque a esto le pegó mosto y yo no quiero que le quede mosto pegado. ¿De acuerdo? Entonces, enjuagamos un poco. Desinfectamos bien. Desinfectamos el pico de todas partes. Y tapamos. Por último, lo que tenemos que hacer en el caso de estar usando un sobre entero es sellar esto y que no quede abierto. Esto no se puede guardar abierto. Ya que le va a entrar humedad y no es deseable. Así que inmediatamente vamos a sellarlo. Entonces voy a tomar cinta. En este caso de papel. Y me voy a asegurar de pegarlo lo más perfecto posible. Ahí está. De manera que quede bien selladito, que no le entre aire, que no le entre humedad. Y así como está, lo vamos a guardar en la heladera. Y nos va a servir más o menos un paquete de estos de levadura para unos 20 litros de cerveza. Bueno, por último y antes de dejar esto fermentar, ¿qué tenemos que hacer? Asegurarnos de que esto no está totalmente cerrado. La fermentación va a producir gas, va a producir dióxido de carbono. Y si esto está cerrado, va a generar presión y va a terminar explotando. De verdad que termina explotando. Así que tengan cuidado. Vamos a dejarlo un poquito abierto. No del todo, no del todo apoyado porque no queremos correr el riesgo de que la tapa se salga y que entre aire. Sino que tiene que estar intermedio. Con que esté ahí, que tenga un pequeño juego, está bien. las bacterias no van a poder treparse porque las bacterias no trepan. Se transportan en partículas de polvo. Una mejora que le pueden hacer a esto si quieren todavía un sistema más sellado es usar una bolsa como esta. Entonces, vamos a desinfectarla. la colocamos y le hacemos un cierre así. ¿Sí? De esta manera nos aseguramos que queda más aislado todavía del exterior. Sin embargo, el gas va a poder seguir saliendo y escapándose y esto no va a reventar. Por último, y para dar inicio a la fermentación, vamos a procurar dejar esto en un lugar oscuro, fresco y en lo posible seco. Adentro de un ropero, abajo de una mesada, en algún lugar donde no le dé luz directa y donde no haga mucho calor en ningún momento del día en lo posible. También tiene que ser un lugar que dentro de todo esté cerca de los 20 grados en lo posible. La mayoría de los kits van a venir con una levadura que soporta altísimas temperaturas así que no es un gran problema realmente pero bueno, preferiblemente tiene que ser un lugar fresco, seco y sin luz directa. Yo esto lo voy a guardar abajo de esta misma mesada y mañana les voy a mostrar cómo viene la fermentación. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene?